La política de este gobierno es que las informaciones sobre temas médicos se den a través de partes médicos. Ustedes van a tener el parte médico apenas termine la intervención a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que yo puedo decirles es que ella se comunicó anoche con el presidente Alberto Fernández para hablar de esta situación y por supuesto el presidente Alberto Fernández le transmitió su afecto, su deseo de pronta recuperación y su disposición para estar allí para todo lo que ella necesite, cosa que reiteramos desde aquí. Nuestro afecto y nuestro deseo de que tenga una pronta recuperación y apenas termine la internación o la operación o lo que haya que informar oficialmente sobre los temas de salud, informan los médicos sobre la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se va a informar con un parte médico.